Y la luna no me dice nada, porque siempre estoy pensando en ti Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Casi siempre estoy pensando en ti, me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada, porque siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y así suenan los de la M chiquita Cuando sueño estás soñando tú Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que cuento es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, de aquel día que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé con quién estás amor Yo no sé si tú no puedes venir Pero sé que cuando estoy pensando en ti Pero sé que cuando estoy con otra, casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está doliendo, me pregunta dónde estás Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te conocí Cuando tengo verdaderas ganas de pensar Y me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te meto Y me acuerdo de nuestras miradas, de la noche que te no te quería Pero que no puedo recordar, te lo sé como siempre estoy pensando en ti Gracias por ver el video.